Hola a todo el mundo, hace mucho que no grabo para Youtube, pero dadas las circunstancias he decidido hacer un tutorial de una mascarilla de tejido, que antes de nada quisiera decir unas cositas. Esta mascarilla no es como las homologadas, pero es una buena alternativa para salir a la calle y para estar en casa. Yo recomiendo hacerlas de algodón que es el mejor material para poder respirar bien y que no entre los gérmenes y que estas mascarillas pues son reusables y las podéis lavar a alta temperatura para ser perfectamente desinfectadas. Para hacer nuestra mascarilla necesitaremos tres trozos de tela, ¿de acuerdo? Estos trozos de tela necesitaremos una que es para una capa, otra que es para el bolsillo y otra que es para el forro de la capa. Ahora más adelante os explicaré como las uniremos y todo esto. Estos tres trozos de tela tienen que ser los tres de 18 x 16 cm. Lo primero que vamos a hacer va a ser cogiendo la plancha. Como veis estoy cogiendo el primero de los trozos de tela y le estoy haciendo un dobladillo de 1 cm aproximadamente. Usando la plancha y el vapor marcaremos este dobladillo. Esta pieza de la mascarilla nos va a servir de bolsillo para poner nuestro filtro. Ahora como podéis ver estoy doblando la doblez que hemos marcado anteriormente. Esta doblez nos permitirá tener un acabado limpio y sin necesidad de overlock. Como podéis ver lo haremos en ambos lados y no os olvidéis nunca de atacar al empezar y al terminar una costura. Contadme comentarios como estáis pasando la cuarentena y aparte también os digo que si este vídeo funciona seguramente haga una serie enseñando a coser desde el básico. Planchamos lo que hemos cosido y entonces ahora tenemos que poner la pieza que va a ir frontal, el bolsillo encima, encarados los dos, es decir cara con cara y a continuación el forro encima del todo. Usaremos las agujas para unirlo bien y así no liarnos. Coseremos esta especie de sándwich tanto horizontal como verticalmente. Como podéis ver estoy poniendo una marca en la parte horizontal de 3 cm. Esto es el margen que dejaremos para poder darle la vuelta a la mascarilla una vez confeccionada. De esta manera nos quedará sin costuras. De todos modos la podéis hacer haciendo las costuras cargadas, es decir sin tener que voltearla. Como veis os estoy indicando que cosáis las partes de abajo y luego las verticales de arriba abajo. Una vez ya hemos cosido la parte horizontal dejando el margen y la parte vertical de arriba abajo nos queda girar la mascarilla. Para ello tenemos que abrir los agujeritos que hemos dejado y poco a poco irla girando. La verdad es que este es el proceso más laborioso, a mí es lo que me cunde más tiempo. Pero bueno un poco de paciencia y haciendo. Repito que si os da pereza hacer este paso podéis directamente hacer la costura horizontal arriba y abajo y luego coserla cargada a los lados. Como veis me estoy ayudando tanto de tijeras como corta hilos para poder girar la mascarilla. Una vez la hemos girado casi todos quedará un burruño pero vosotras con una aguja tenéis que irle abriendo los agujeritos y poniéndola así recta como está en el vídeo. Ahora le daremos un buen planchazo con vapor y ya la tendremos planita. Ahora cogeremos un par de gomas de 30 cm de largo aunque esto depende de cada persona pero las gomas se estiran bastante. Si no tenéis gomas elásticas también podéis usar cintas de raso. Como veis las estoy cortando dos de la misma medida. Y con la cinta de raso lo que tenéis que hacer es cortar dos más largas y atarlas posteriormente en las orejas. Aquí hago un vago intento de enseñaros una cinta de raso ¿de acuerdo? Para los que no sepáis que es. Ahora estoy haciendo un canal para las gomas elásticas que eso es dejar unos 2 cm desde el borde de la mascarilla. Cuidado no cosáis el bolsillo de debajo. Ahora le pondremos la goma a la mascarilla. Como veis le he puesto un imperdible en la punta para que sea más fácil de pasar. Usando el imperdible y pasándolo por un agujero y por el otro poco a poco iremos pasando la goma elástica. Esta goma elástica mide un centímetro y medio así que nuestro canal de dos centímetros nos va genial para pasarla por dentro. Esto cuando estáis empezando a coser también os puede costar un poquito pero es un poco de maña y no os preocupéis que acaba saliendo. También os podéis ayudar de las tijeras. Y ahora aquí ya he unido las gomas elásticas haciendo un círculo. Y ahora lo que haremos es ir frunciendo la mascarilla para poder tener esos doblecitos y que se adapte perfectamente a la cara. Como veréis os quedará un poco de bolsa en el lado que es el bolsillo. Lo tenéis que así doblar con lo que os sobre y dejarlo quieto. Seguimos frunciendo que quede todo plano. Y si podéis que los pliegues queden uniformes es decir que queden como unos pliegues de una falda. Pero bueno que si no quedan igual tampoco pasa nada. Es simplemente para que se adapte mejor a la cara. ¿Veis? Se abre por aquí. Y esto de aquí es lo que no he hecho antes, he hecho mal. Es ponerle la agujita ahora. Y esto ahora mismo lo llevaremos a la máquina, le daremos unas dos o tres puntadas. Y así fijaremos esa zona pero no nos faltará tejido en ninguna zona de la cara. Una vez hecho esto ya la tendrías lista. Pero yo, bueno mira, soy un poco verde top y le quise poner un par de lacitos. Vosotras también la podéis customizar como queráis, ¿eh? Le podéis poner lacitos, blondas, parches... Mientras no varíe la forma de la máscara y todo lo que averga a la máscara está bien. Por último ya tendríamos que poner lo que es el filtro. Yo le he puesto ahí un alambre que eso también es opcional. Y como os decía, el filtro puede ser... Yo le he puesto un Kleenex porque es lo que tenía por casa. Lo que pasa es que los filtros suelen ser más específicos. Pero claro, ahora mismo en tiempos de cuarentena es un poco difícil conseguir según qué cosas. Yo os recomiendo un Kleenex irlo cambiando cada día. Esto que nos permite tener una máscara muy segura y que a la vez sea reusable. Lo ponemos más o menos como quepa. Esto es un poco trambólico, ya os aviso. Y nada, así queda puesta. Solamente me queda recordaros que si me podéis dar feedback en comentarios os lo voy a agradecer. Y estas mascarillas estarán a la venta en la página web también. Y una parte de los beneficios va a ser para la investigación del coronavirus. También recordaros que seguimos con la página online abierta. Hacemos envíos a España de momento. Y hemos abierto un coffee por si nos queréis ayudar en estos duros momentos económicos. Cuidaos mucho, mucho, mucho y gracias de nuevo. Por supuesto suscribíos si queréis ver más tutoriales tanto de maquillaje como de costura como Storytels. Adiós.